Mi nombre es Paola Santos, soy la Directora de Recursos Humanos para la Región Norte de Latinoamérica, en lo que significa que tengo a cargo Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica y Caribe. Tengo más de 15 años dirigiendo áreas de recursos humanos en diferentes sectores de la economía. Soy mamá de Sebastián de 13 años e Isabela de 3 años, esposa, mujer y amiga, coach certificada y amante de la Zumba. Primero, simplificar los procesos de recursos humanos y hacerlos consistentes a nivel global. Segundo, crear mejores experiencias de consumo para nuestros empleados. Y tercero, utilizar de una manera integrada la data para tomar las mejores decisiones. Proveer a los empleados una experiencia de consumo en recursos humanos, donde se mezcle la tecnología digital y la cercanía como seres humanos. La estrategia global debe estar totalmente alineada con la de recursos humanos. Ahí deben haber propósitos, principios, áreas foco y un portafolio alineado, para medir de una manera adecuada y racional los resultados. El futuro de la tecnología ya está acá. Hoy hablamos de Big Data, Internet de las cosas, Machine Learning y Blockchain. Ellos son el presente. Debemos integrarlos a nuestra organización. ¿Cómo? Haciendo más simple e innovadores nuestros procesos de recursos humanos. Trayendo, contratando, contratando y reteniendo al mejor talento. Y lo más importante, por medio de una cultura diversa e innovadora. Con히ce. Ingeniería de los серьезes para con la influencia digital y protectionuiper국